Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. En El Salvador, una corte de justicia condenó al expresidente Mauricio Funes a pagarle al Estado 420 mil dólares, producto del enriquecimiento ilícito. Afortunadamente, Funes ahora vive en Nicaragua, donde puede aplicar a un préstamo del plan Usura Cero. Seguro se lo aprueban en trámite expedito. En Honduras, el Tribunal Electoral revirtió una ventaja de 5 puntos y le está otorgando la presidencia al candidato de la reelección, Juan Orlando Hernández. Novatos, dijo Roberto Rivas. Eso les pasa por no tomar notas, dijo el comandante Ortega. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, se impuso sobre una prohibición constitucional a la reelección, siguiendo el ejemplo del comandante Ortega. El otro candidato, Salvador Nasralla, es heredero político de Mel Zelaya. Gane quien gane, nosotros ganamos, dijo la compañera. Gane quien gane, nosotros ganamos, dijo el bono solidario a los bachilleres. Son mil Córdobas que reciben a cambio de venderle su alma a UNEM. Disfruten muchachos, parece plata gratis, pero la van a pagar de por vida. En Estados Unidos, la Navidad llegó a la Casa Blanca. La primera dama, Melania Trump, compartió fotos de sus decoraciones navideñas en la residencia presidencial. Parece que alguien extraña Juego de Tronos. Siempre supe que Melania era de la Casa Winterfell. La compañera Rosario lleva 10 años transmitiendo sus mensajes diarios a la nación y después de tanto tiempo se han vuelto algo predecibles. Siempre tenemos el repaso del santoral. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A continuación, temblores y terremotos nacionales e internacionales. Después tenemos nuestro sismo en el fin de semana, desde el viernes hasta hoy. La enumeración de todas las cosas buenas que hace su gobierno. También mañana se empieza a entregar el bono productivo, el bono complementario, bono solidario complementario para bachilleres. Y por supuesto, el reporte del tiempo. En cuanto al clima, vamos a seguir viendo lo mismo que tenemos. Se vuelve un poco monótono, ¿verdad? La buena noticia es que después de 10 años, la compañera está experimentando con nuevas secciones. Y aquí tenemos en primicia la crítica solidaria de cine. Buenas noches hermanos, buenas noches amigos. Próximamente se estrena El Último Jedi, un documental sobre el compañero Darth Vader que lucha contra unos rearmados que lo que quieren es esparcir el odio. Usan la fuerza, la fuerza le dicen, pero ya no, ya el pueblo no quiere el uso de la fuerza. Lo que el pueblo quiere es reconciliación, amor, victorias, rutas de fe. Así que vaya a nuestra solidaridad al hermano Vader, amigo de Daniel, amigo de Nicaragua. ¿Qué? No es un documental. ¿Y entonces qué es una película? ¿Por qué no me hacen las notas claras, compañeros? Yo creía que el compañero Vader estaba como el hermano Mugabe, asediado por los imperios. Darth Vader es del imperio. Ya no sé. Ya no sé qué pensar, compañeros. No me vuelvan a hacer estas notas así, compañeros. Así no puedo. No puedo comunicarme con el pueblo. Algo me dice que las nuevas secciones en los anuncios de la compañera no van a prosperar. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!